Bueno, señores y señores, hoy es jueves y vamos a recibir al más ácido de los ácidos humoristas de la televisión, que se llama El Pibble. Pibble, polémico. Pibble, problemático. Pibble, elegante. Pibble. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, mi público. Bueno, ya se acabó el programa. Ya se acabó. Muchas gracias, mi público de los jueves. Oye, quiero decirte una cosa. Llevé tu libro a República Dominicana, se lo entrega a Jochi Santos. Me dijo, para mí esto no tiene precio. Le dije, lo valoras mucho y dice, no, que no soy capaz de pagarlo. Yo me imaginé, de Jochi se puede esperar con aquel gesto de esto. ¿Cuál es el problema? Pues, quiero agradecer a mi público de los jueves. Viste qué euforia, qué emotividad, qué vida. Impresionante. Parece que viniera por gente de Sony, ¿no? Sí, por Dios. Qué vida le da este show a la mujer de Gallego. Impresionante. Es una... Esto sí son amigos y no lo que tengo en Facebook. Sí, ¿cuánto tiene? En Facebook tengo tres también, pero más pasivos. Tres amigos en Facebook. Tengo, ahora tengo a Giovanni, a Tony y Orlando. Giovanni y Tony están en Miami. ¿Y Orlando? Orlando, bueno, tú has ido a Indy World. Orlando está muy cerca de Tampa. ¿De Tampa? Si no me preguntas, en Tampa... Si no te pregunto yo. En Tampa, el restaurante Versailles, teléfono 305-879-3277. Voy a estar este sábado, 3 de noviembre. Los que no conocen este lugar, que no se han perdido nada, el restaurante es un restaurante de Tampa, bueno, eso lo dije, pero es de tapas y vino. Tapas y vino. Que en este caso, mejor sería tapas el vino. Porque tapas el vino, viene un camarero y se lo toma. Porque es un lugar muy familiar, de mucha confianza. Hay tanta confianza que los clientes llaman y no les interesa el artista que esté. Le da lo mismo el abogado Corona, Claudio Toyota, Pablo... Se están presentando, se están presentando. Bueno, de hecho, hacen muchos programas humorísticos en la televisión y van a donde quieran. La gente lo que le interesa en Tampa es llamar y reservar. Eso es la cosa. Al teléfono 305-879-3277. Es lo que le da risa a la gente, es Recepano. Ya después el show no le da risa a los Recepano. No, les voy a jugársela, a ver qué pasa. Es que es muy gracioso Recepano. Tú la semana pasada dijiste que yo me iba a volver loco aprendiéndome el teléfono de antro socturno. Es un error tuyo, entre los tantos que tiene. Porque... ¿Cuándo tú has visto una cotorra enferma de los nervios? ¿Cuándo tú has visto que a Fernando Hidalgo se le olvide un poema? ¿Cuándo tú has visto el show de Fernando? Eh, es mucho. ¿Lo has visto? Yo soy un seguidor. Bueno, si no lo hubiera sería un pecado menos arrepentirte. Sí. Pero los que lo ven dicen que comparan el show de Fernando y dicen que ver el show de Fernando es como ir a un gogó. ¿Por qué? Me parece una falacia. En algunos gogós se baila. Ya. No, no, el show de Fernando es un show maravilloso. Un show maravilloso. Y sobre todo, ha cambiado la cara de este canal. Ha cambiado la cara del canal, sí. Es una careta ya. Pero lo que quería decirte cuando me interrumpiste, tú no me interrumpiste, ¿no? No, no te interrumpiste. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora me estás interrumpiendo. Lo que quería decirte es que la gente en Tampa admitió que yo fuera con una condición. ¿Cuál? Que no lleve el libro. No quieren que yo... Así que complaciéndome peticiones... No lo voy a ver tú, no lo voy a ver a tu mujer. No, no. Complaciéndome peticiones de los que no pidieron esto, voy a llevar el libro. Y no solo voy a llevar el libro, lo voy a vender. Obligado. Sería... Bueno, seamos realistas, lo voy a llevar de todas formas. Ya venderlo sería cuestión de que alguien lo compre. Oye, quiero decirte una cosa, que has tenido un gesto muy bonito con la comunidad gay. Porque Pible es una persona bromista, pero a veces también tiene detalles sentimentales. Y se ha puesto esa cobata para hacer una, de cierta manera, una demostración de que no está en contra para nada, sino que apoya a la comunidad gay. Yo siempre que me pongo esta cobata, digo a Lacey y me va a decir algo. Y me la pongo tan seguido que siempre me está diciendo cosas. Pero, ¿y tú cómo? Vienes hoy... ¿Viste eso? No, no. ¿Quién te viste a ti? A mí. MDO. MDO. ¿No digas nada en contra de él? No, no, no. Me quitaron la ropa. No, yo estuve ahí. ¿A ti quién te viste? Ahí, estuve con ellos. Lo que yo tengo que pagarles. Ah, ya. ¿Cómo? Porque es que yo le doy crédito, tú le das crédito. Ayer mi esposa fue a ver a Pedro, el de Indio, y le mandó una cobata. ¿Una cobata? Una cobata lindísima. Bueno, se la mandé a Guillermo Benítez, el de Noticias 23. Le viene mejor. Pero bueno, dejemos los temas locales de interés. Mira, Pile, espérate, quédate sentadito ahí porque voy a presentar a unos invitados y quisiera que tú estuvieras aquí con nosotros. Yo quería decirte algo de lo de ayer, antes de que vengan las entrevistas. Ah, de lo de Halloween. De Halloween fue maravilloso. Sí. La fiesta de Halloween. ¿Por dónde viene la puñalada? No, no, la verdad. Además, Halloween es el único día del año en que nuestro sonidista Vertico pasa inadvertido. Y fue meritorio lo que hiciste tú, aún disfrazándote de Bonkó, lograste ser original. Y cuando esté gente de Zona, ¿puedo leer un mail o no? Sí, sí, seguramente. Ah, quiero decir que ayer estrenamos el tema de La Rumba Loca y hoy viene DJ Zona que ha hecho un remix. Hoy mismo lo hizo por mañana. Sí, Mónico dice, vamos a bailar La Rumba Loca y se fue porque él pensó, como él habla en Rafa, pensó que era con él. Y iba a bailar conmigo y se fue bailando. Oye, quería... No, no, perdón, mi siguiente invitado, espera un momento, mi siguiente invitado conforme a un grupo de reggaetón que tiene mucho éxito dentro y fuera de Cuba. Están en Miami para presentarse en La Cobacha este sábado 3 de noviembre haciendo competencia con Pible que está en Tampa, teléfono. 305-879-421-3277. Ok. A que la gente de Zona no se lo sabe. Ok, eso la gente, son mucha gente seguidora de este grupo, tienen mucho talento, mucho swing, mucha energía. Es un gran placer recibirlos en el show otra vez y les presento en Verso, es un grupo que impresiona cuando sube al escenario, tienen un éxito extraordinario. Aquí está, gente de Zona. Pible, esa esquina, la esquina caliente. Si el doctor Elmo me ven... Ay, mi madre, está. Bueno, gente de Zona, Pible no pertenece a gente de Zona, por favor. Gente de Zona, ¿cómo están? Bien, 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 bien. ¿Están contentos? ¿Cuándo llegaron? Llegamos ahorita, más o menos, una hora. ¿Verdad? Sí. Ah, bueno, el viaje es rapidísimo. ¿Cuánto dura el viaje? 45. 45 minutos. Sí. No. ¿Ni siquiera ha dado una hueticita que al aire para nada, directo? No, 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 directo. Oye, ¿están cumpliendo 12 años? Sí, prácticamente. Tú pareces más, pero bueno, están cumpliendo... No, yo no, claro. ¿Tú cumpliste 12 años como agrupación? Como agrupación. ¿Qué es lo mejor que les ha pasado en estos 12 años, aparte de venir a este programa? Aparte de este programa, mantenernos juntos todo este tiempo. Mantenernos juntos todo este tiempo. Y lo otro bueno que nos ha pasado es que llevamos prácticamente 8 años siendo popular sin salir de los primeros lugares en las listas de la preferencia. ¡Bravo! El éxito, el éxito de gente de zona, ¿cómo podríamos medirlo? Porque es difícil medir el éxito, pero de manera que la gente pueda palpar, decir, esto es éxito. ¿Se puede medir por los relojes que tienen? Un poco... No, para palpar el éxito de gente de zona simplemente hay que ir al concierto y ver lo que transmitimos y con eso es suficiente. Con eso palpan el éxito y nosotros nos alegrías. ¿Va a ser este sábado? Va a ser este sábado, pero bueno, yo quiero aclararle algo a las personas. O sea, tuvimos la oportunidad de hacer... A las personas solo, ¿no? ¿A lasaritos de esto? No, no, no. El público atienda que es con ustedes también. En estos momentos tuvimos la oportunidad, bueno, y para alegría de gente de zona de ser invitados a estos premios Latin Grammy que se están haciendo, estas fiestas que se hacen en Hayalía este próximo domingo, pero bueno, aclararle a la gente que allí van a estar muchos invitados, van a ser varios artistas y gente de zona va a estar en ese momento ahí, pero realmente no vamos a realizar un concierto, como existe a plenitud, como realizamos habitualmente de dos horas, dos horas y media. Ahí vamos a hacer especie de 45 minutos, 60 minutos. ¿Eso va a ser dónde? Esto va a ser, bueno, el sábado va a ser el concierto realmente de gente de zona. En La Coacha. En La Coacha, pero el domingo vamos a estar en el Latin Grammy, vamos a hacer 40 y pico, 60 minutos. Eso, vamos a estar. Una pregunta, ¿están nominados ustedes al Latin Grammy? Bueno, verdaderamente, para mí sería un gusto estar nominados al Latin Grammy. Se salvaron este año. Sí. Pero ya el simple hecho de estar en esta fiesta, para mí es suficiente. Claro, pero hay una pregunta, el hecho de estar en la fiesta y estar ahí relacionadamente con los que dirigen, ¿no puede ser que saquen una nominación en última hora inventada y decir, ¡ay, no, gente de zona también está nominada! Sí, yo también para allá, vaya. Sí, ya, nosotros, verdaderamente nosotros no nos gusta soñar, no soñar si no sabemos hacia dónde vamos a ir. Pero ustedes debían estar nominadísimos al Latin Grammy, ustedes son un grupo súper exitoso. Yo creo que a veces no se reconoce suficientemente a los músicos cubanos, y le deberían apoyar más. Pero bueno, lo reconocen los seguidores que tienen. Exactamente, y con eso me sucedió, para mí es más que un Grammy. Oye, ustedes, en estos tiempos que no estaban por acá, por Miami, ¿qué han estado haciendo aparte de intentar regresar? Bueno, estuvimos... Luchando ahí. No, no, estuvimos, estuvimos. Estuvimos en la gira habitual que hacemos por Europa, estuvimos en Canadá. Hicimos el nuevo disco Gente de Zona. Estuvieron grabando el nuevo disco. El nuevo disco Gente de Zona, que de hecho, el sábado en la guacho voy a hacer, aparte de lo que ya se está sonando, voy a hacer cinco temas nuevos de estreno. ¿Vas a hacer cinco temas nuevos? Ellos no participan. Ellos van como invitados. No, no, cuando yo te digo, una vez te arrepentí en tu programa, cuando yo hablo de mí, hablo de mi equipo de trabajo. Es decir, que tú ya estás tan integrado en el equipo, que tú cuando hablas personal estás aglutinando. Es decir, cuando tú estás con tu mujer, tú también estás... Es decir, ya para ti tú eres un equipo constante, ¿no? Bueno, tampoco soy tan año. También reparto con mis compañeros. ¡Wow, qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, le voy a poner un aprieto. Entre La Habana y Miami, ustedes que viajan tanto, ¿dónde le gusta más, por ejemplo, ir a bailar? De verdad, de corazón. Entre La Habana y Miami. De corazón. Nosotros bailamos donde quiera. En cualquier lugar. Al final tiramos el mismo pasillo. Oh, ok. Me gusta la respuesta. ¿Dónde le gusta más... ¿Dónde le gusta más salir por la noche a cenar? Entre La Habana y Miami. Nosotros. Santiago. Chico. Santiago, míralo. El Santiago. El Santiago. Punto y aparte. ¿Dónde se compran los calzoncillos? ¿En Havana o en...? Nosotros. En Europa, en Europa. ¿Dónde, dónde? En Europa. En Europa. ¿Qué tienen los calzoncillos de Europa que no tienen los de acá? Son euros. Que son más chiquitos y... ¿Qué? ¿Qué digo, qué digo, qué digo? Es europeo. ¡Ah, es europeo!